Tú no necesitas permiso, entra a tu casa, mi vida es tu casa. Limpiala, tomala, sanala, bendísela, libérala, llenala, hábitala, y haz tu morada en mí. Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo Jesús, hagamos resonar la palabra del Señor en este segundo domingo de Pascua, pero de una manera muy especial, este domingo llamado Domingo de la Divina Misericordia. Es el domingo en que nuestro Señor Jesucristo, a través de esta hermosísima Santa Faustina, nos ha regalado la gracia de entender que Dios es amor, que Dios es bondad, y que Dios es misericordia. El Señor le dijo a Santa Faustina, quiero que el mundo conozca mi misericordia, y que el mundo no me tenga miedo, sino que el mundo me mire como un Dios de amor y un Dios de perdón. Por eso, en el Evangelio de hoy, vamos a escuchar esas palabras hermosísimas de Jesús, cuando le dice a sus apóstoles, vayan por todo el mundo, perdonen los pecados. Todo lo que ustedes perdonen en la tierra, será perdonado en los cielos, y lo que no perdonen en la tierra, no será perdonado en los cielos. Por eso hoy, mi familia querida, el Señor nos invita a acogernos a su misericordia, a confesarnos en este domingo tan especial, y a recibir la indulgencia plenaria, en este domingo, yendo a la Santa Eucaristía, recibiendo la comunión, y en esta semana, confesándonos, haciendo una oración por el Santo Padre, y por supuesto, practicando una obra de misericordia. Ahora, pidámosle al Señor, podernos ganar esa indulgencia en este domingo, poder acercarnos a la divina misericordia del Señor. Cuando leemos el diario de Santa Faustina, hay algo que es muy impactante, porque el Señor le dice a Santa Faustina, dile a mis hijos que se acojan a mi misericordia, y los que no se acojan a mi misericordia, tendrán que encontrarse un día con mi justicia. Por eso, busquemos la misericordia de Dios, para que la justicia de Él nunca nos vaya a tocar. Hoy pidamos esa gracia en esta Eucaristía, mientras oramos, por todas las intenciones que ustedes han enviado para esta santa celebración de la Divina Misericordia. Pedimos por el eterno descanso de las almas de Luis Ángel Orjuela Guerrero, Rubén Oyola, Lucía Betancur Bedoya, Inés Olaya, viuda de Pérez, en sus dos meses de haber partido a la eternidad, José María López, Héctor Fabio Lerma, Gustavo Barreto Moreno, Herminda Díaz de Corredor, en sus cuatro años de haber partido a la eternidad, Anunciación Sepúlveda, en sus 27 meses, Juan Leal Goyeneche, Gregoria Bellón, Pedro Antonio Leal Bellón, Tomasa Sepúlveda Méndez, Gabriela Mancipe, Enrique Ávila Mancipe, que todas estas almas, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Y oramos también por la salud, el bienestar, la vida, los planes y los proyectos de Sandra Milena Pardo Oyola, Lilia del Carmen Vargas y familia, Néstor Gabriel Ordoñez Silva, familia Forero Camargo, familia Velázquez Forero, John Jairo Bautista Landines, Ana Adelina Martínez, Marcos Hernando Jiménez, Fabio Roa, familia Melgarejo Bautista, Laura Raquel Cruz, Daniel Sáchica Cruz, Adriana Mendieta, Sofía Macas, Jonathan Macas, Johnny Alan Pucha, Bayron, Rosa Martínez, Deni Ecas, Luis Francisco Vega, Rosalbina Calderón, familia Aguilar Fajardo, Francisco Luengas, Sergio Pérez Luengas y familia, Emilia González, Daniela Díaz y familia, José Ángel Lozano Leal, quien se encuentra hospitalizado, le pedimos al Señor Todopoderoso para que bendiga María de Jesús Leal Bellón, le regale Señor la salud, el bienestar y pronto pueda regresar a casa. Y de una manera muy especial oramos hoy por un año más de vida de Samantha Saray Córdoba, quien cumple ocho añitos y Carlos Ariel Córdoba en Ecuador. Que Dios los bendiga, los ampara y los favorezca y que la Virgencita los bendiga. Con estas intenciones damos inicio a esta santa celebración eucarística de la divina misericordia de Dios, presidida por mi querido hermano, el Padre Chucho. Hemos venido a buscarte a ti, hemos venido a entregarte lo que somos, a celebrar, a celebrar, hemos venido a agradecer y reconocer, que eres la vida y el porqué. Hemos venido a alabar y a recordar, que aquí en la Eucaristía nueva vida das, hemos venido a recibirte a ti, hemos venido a escucharte la palabra, a celebrar, a celebrar. Hemos venido a agradecer y reconocer, que eres la vida y el porqué. Hemos venido a recordar, que aquí en la Eucaristía nueva vida das, hemos venido a alabar, Para anunciar que entre nosotros vives tú y no te irás, y no te irás. Hermanos, estamos en Pascua y terminamos esta octava con esta gran solemnidad que hemos vivido en la iglesia. En la iglesia celebramos la fiesta de nuestro santuario hoy en el Día de la Divina Misericordia y desde ya esperamos con amor hoy en este día a las cinco de la tarde al eminentísimo señor Cardenal Luis José Rueda Aparicio que va a presidir nuestra fiesta de la Divina Misericordia aquí, hoy en nuestro santuario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz del Señor resucitado, Señor de la Divina Misericordia, el amor del Padre y la comunión del Espíritu estén con vosotros. Hermanos, antes de celebrar esta Eucaristía solemne, pidamos la misericordia de Dios. Los ojos de Dios están puestos en los que esperan en su misericordia. Y si tú pides perdón, estás esperando misericordia. Y si quieres misericordia, la misericordia trae la gloria y trae el cielo. Cree en Jesús, cree en su poder, cree en su misericordia. Mientras pedimos perdón, oremos por todos los que están, estos nombres de las almas que han muerto. Que hoy, si alguien de los que ha muerto esa alma necesita la misericordia de Dios, se ha llevado al cielo. Por los enfermos, por los que pasan regulación, por los que necesitan provisión. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Contra ti solo he pecado, pero quiero pedirte compasión. Reconozco que he faltado, pero creo en tu redención. Ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios rey celestial. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Señor, Dios Padre todopoderoso, Señor, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor, Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Señor, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Señor, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Oremos, Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe de tu pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales. Acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho renacer y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con alegría la palabra de Dios. Amén. 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 Señor. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es el celsa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. El Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro grosso. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Y todo el que ama a Dios, queda de ser el que ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Si amamos a Dios, cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados. Pues todo lo que ha nacido de Dios, vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo, es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Es tu palabra la que trae luz. Es tu palabra la que trae vida. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonáis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero Él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí están mis manos. Jesús, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito, para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de estos santos evangelios, sean perdonados nuestros pecados. Amén, amén, amén. Hermanos, en esta solemnidad de Pascua, en que hemos celebrado nuestro santuario de la fiesta de la misericordia, hoy hagamos resonar esta palabra del Señor, en nuestro corazón. Qué hermoso es como empieza hoy el Evangelio. Cómo Jesús aparece donde los discípulos se reúnen. Cuando se reúnen los discípulos, allí se hace presente Jesús. El que no está con los discípulos, no va a experimentar la presencia de Jesús. Y Jesús, lo primero que entrega, es el conjunto de todos los bienes. Todos los bienes juntos, ¿qué producen? Paz. Tú tienes paz cuando no tienes ningún problema. Cuando tienes todas las bendiciones juntas, tienes paz. Tú no tienes paz si tienes deudas. Tú no tienes paz si estás enfermo. Tú no tienes paz si tienes a un hijo en dificultades. Tú no tienes paz si tu alma está angustiada. ¿Cuándo llega la paz? ¿Cuándo puedes descansar? Cuando tienes, cuando tú dices, estoy en paz. Gracias a Dios tengo paz. Porque todos los bienes han llegado. Y los bienes juntos han llegado por Cristo, por nuestro Señor. Si tú lo crees. Por eso, qué lindo lo que dice la lectura de la primera carta del apóstol San Juan, la segunda lectura que escuchamos hoy. Todo el que cree en Jesús ha nacido y ha nacido de Dios. Y dice, en esto, lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es que creemos. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que tiene todos los bienes juntos? Jesús, el que tiene fe. El que ha creído. Y el que cree como nosotros nos reunimos hoy. Pero Tomás no está. Y no va a experimentar la presencia de Jesús. Pero hay un detalle. Cuando Jesús llega, dice, paz a vosotros. ¿Y qué hace Jesús? Les muestra las señales de la muerte. Lo que trae muerte. Es como si, no sé cómo expresarlo, pero si ustedes vieran a un muerto que murió por una enfermedad incurable y de pronto ese muerto resucita y dice y aquí está la enfermedad que era incurable. O sea, la enfermedad ya no tiene ningún poder. La enfermedad ya no puede matar. La enfermedad ya no puede destruir. Y Jesús dice, miren lo que hace la muerte. Metan la mano en el costado. Metan los dedos en el agujero. Y después de enseñarles cómo la muerte y lo que trajo la muerte ha sido destruido, les dice nuevamente paz a vosotros. como el Padre me ha enviado no de una manera diferente, como el Padre me ha enviado así los envío yo. El Padre lo envió, los hombres lo despreciaron, el infierno y la muerte quisieron destruirlo con la muerte, pero Dios Padre lo resucitó dentro de los muertos y lleva las marcas y ha traído victoria. Y como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. No tengamos miedo, nos está diciendo el Señor. ¿Por qué están reunidos por miedo? El miedo tiene que desaparecer en los discípulos que se reúnen para encontrarse con el Señor y dice paz a vosotros y exhaló, sopló su aliento sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo, reciban la vida. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. a quienes se los retengan les quedan retenidos. Se está cumpliendo lo que cantábamos en el Salmo dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia y por eso celebramos hoy la fiesta de la divina misericordia porque estamos en las entrañas de Dios y eso es misericordia. Estamos en las entrañas de un Dios que nos ama y que vence a la muerte y que destruye el pecado. Que diga la casa de Israel que diga el pueblo de Israel eterna es su misericordia. Que diga la casa de Aarón esto es bellísimo tiene además un contenido que aquí nos quedaríamos en esta reflexión bella de este Salmo eterna es su misericordia. que digan los fieles del Señor eterna es su misericordia porque la diestra la mano poderosa que resucitó a Jesús de entre los muertos ahora con la resurrección nos está anunciando misericordia nos está dando el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo trae el perdón y si llegó el perdón ha llegado el poder estamos ya en las entrañas de Dios y el poder del infierno ya no tiene no es poder no tiene fuerza quería aparecer como un poder pero no es poder hay un solo poder y es el de Dios que ha destruido a la muerte y entonces empezamos a vivir en las entrañas de un Dios que es misericordioso sin miedo el miedo es pánico el miedo es depresión el miedo es vanidad es vacío en el alma estamos llamados al temor el temor es una fe una fe llena de esperanza es un amor que se apasiona por volver a la fuente de nuestra vida que es el Señor y por eso hermanos en la primera lectura bellamente se describe no solo a Jesús que ha traído con su resurrección derramando la paz y entregando el espíritu trayendo la misericordia sobre la iglesia sino sino que en la primera lectura vemos a unos hermanos que no solo se reúnen sino que viven la misericordia que están viviendo la misericordia es un ejemplo es un reto que nosotros como iglesia tenemos en la comunidad de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo pensaban en Dios y sentían con el corazón de Dios yo digo como sería hermosa nuestras familias y nuestras comunidades parroquiales y la misma iglesia pero cada uno hace lo que quiere cada uno piensa lo que quiere decimos somos católicos pero estamos insultando al Papa estamos cometiendo actos que nos apartan de Dios decimos que somos católicos pero hablamos mal de los sacerdotes hablamos mal unos con otros como dijo el Papa alguna vez tiramos esas bombas que destruyen y eso si no nos da miedo todos pensaban y sentían lo mismo todos poseían en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía los apóstoles daban testimonio del poder de la resurrección del Señor con mucho valor con mucha valentía predicaban a mí me encanta esa palabra del Señor que dirá Pablo Pablo lo llevará Señor dame valentía de anunciar que has resucitado dame valentía de llevar tu poder tu amor tu perdón tu misericordia que mientras yo anuncie con poder con valentía con fuerza tu mensaje tu mano tu diestra hace milagros donde yo esté porque la diestra del Señor es poderosa y la diestra del Señor es excelsa yo no he de morir yo no fui creado por Dios para morirme yo fui creado por Dios para la vida y para la vida eterna y no he de morir viviré y voy a vivir para contar y para cantar las hazañas de Dios en medio de la maldad del infierno en medio de la muerte como Jesús podremos mostrar que las llagas que lo que hace el infierno que las heridas que trae el infierno Dios las sana Dios las vence Dios tiene el poder voy a contar las hazañas del Señor y para eso voy a vivir hermanos en este día de la misericordia que bueno es poder contemplar no solo donde estamos por la fe y lo que nos viene por la fe el que tiene fe trae la victoria la fe es una herramienta la más importante para alejar muerte infierno destrucción y los que llevamos fe estamos llamados no solamente a mirar al cielo sino a traer el cielo a nuestras familias y a nuestras comunidades todos daban testimonio todos lo ponían en común y Dios los miraba con mucho agrado ninguno pasaba necesidad pues los que poseían tierras o casas compartían con aquellos que no lo tenían que ideal más bello está en la primera lectura de lo que sería practicar en la comunidad la misericordia de Dios una invitación encontramos también en el evangelio de hoy lo decía al comienzo cuando nos apartamos de los que estamos reunidos en el nombre del Señor y allí está la eucaristía esta eucaristía que cada día con el padre Alex llevamos hasta sus hogares de manera muy especial a los enfermos cuando no estamos reunidos no vamos a experimentar la paz y la presencia del Señor pero que curioso a mi siempre me ha impactado lo que dice Tomás Tomás había podido decir otra cosa cuando le dijeron hemos visto al Señor de verdad de verdad lo vieron si yo no lo escucho miren yo solo con ver su mirada y su rostro yo sé que es el Señor de escuchar su voz que sana que libera que abre sepulcros que da provisión que multiplica panes que calma tormentas yo escucho su voz y creo no a donde se fue Tomás Tomás se fue no a lo del cielo se fue a lo del infierno lo que ha hecho el infierno yo quiero ver la muerte yo quiero ver el infierno yo quiero meter allá el dedo yo quiero meter allí la mano yo quiero escudriñar allí yo me quiero meter más allá y Jesús que gran misericordia trae cuando Tomás se arriesga a pesar de que tiene dudas y cree que la muerte y los clavos y la lanza tienen poder Tomás está con ellos y cuando está con ellos Jesús vuelve y le dice Tomás ven aquí lo que tú quieres ver te lo voy a mostrar la muerte el infierno el odio el veneno ya no ya no hace daño a los que están conmigo mete tu dedo aquí y trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente y aquí viene una confesión que yo como exorcista siempre en cada proceso en cada consuelo para el alma lo tengo presente viene una confesión de fe del corazón Señor mío y Dios mío porque esta es una confesión de un corazón que dudó que alcanzó a pensar que lo que hacía el infierno de clavos y de lanzas y de muerte era poder pero Jesús le mostró no Tomás y por eso Tomás hace esta expresión que viene del fruto de haber recibido el Espíritu Santo por la fe Señor mío y Dios mío y Jesús dice algo muy bello que ojalá nos quedemos con esta palabra en este día la misericordia en nuestro corazón porque me has visto has creído Tomás dichosos los que crean sin haber visto dichosos los que crean sin haber visto vuelvo a retomar lo que Jesús le dijo a Marta Marta yo te he dicho tú crees sí pero estás llorando sí y llevas cuatro días llorando sí tú crees sí verás la gloria si tú crees sin haber visto prepárate para el cielo en tu vida prepárate para la gloria de Dios en tu vida prepárate para ver la victoria en tu vida prepárate porque hoy es el día en que tú cantarás eterna es la misericordia del Señor y voy a contar a todos sus hazañas Amén una palabra les dejo al terminar la coronilla siempre que lo hagan santo Dios santo fuerte santo inmortal ten misericordia de nosotros y del mundo entero siempre que te persignas con esa oración con los nombres del Rey hazlo primero hacia ti después piensa en las personas que te han hecho daño y di santo Dios santo fuerte santo inmortal ten misericordia de nosotros y del mundo entero y después si quieres levantas tus dos manos y piensas en tu familia en los que amas santo Dios santo fuerte santo inmortal ten misericordia de nosotros y del mundo entero no lo olviden traigamos esa misericordia primero a tu alma después a los enemigos como lo hizo Job y después caerá tu bendición doble sobre toda tu familia amén creéis en Dios Padre creador del cielo y de la tierra creéis en Jesucristo hijo único de Dios que nació de la Virgen murió fue sepultado resucitó subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre creéis en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna digamos con alegría esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos alegramos de profesar en Cristo nuestro Señor amén hermanos en este día en que culminamos esta octava de Pascua con esta solemnidad hermosa que hemos vivido y la fiesta de nuestro santuario pidamos la misericordia de Dios sobre el Papa Francisco nuestro Obispo Juan Vicente y todos los pastores de la Iglesia pidamos esa misericordia para quienes gobiernan las naciones pidamos la misericordia para nuestras comunidades nuestras familias y de manera especial los que sufren la enfermedad los que son golpeados por las fuerzas del infierno para que puedan hoy gritar Señor mío y Dios mío trayendo la victoria de Dios a sus almas oremos por los que pasan necesidad y necesitan la provisión del cielo gracias Señor porque estás escuchando a tus hijos lo que te suplican con fe y amor por Cristo nuestro Señor amén hermanos quiero agradecerles a todos a todos su generosidad cada día las personas que a mi nombre traen su ofrenda las personas que en efecto y con Emil Separdo lo hacen aquí en Colombia las abuelitas que mandan su ofrenda y que nos han llamado para que por favor traigamos ese fruto de su trabajo para apoyar la restauración de nuestro santuario y en los Estados Unidos al final vamos a colocar toda la lista de todas las personas que han entregado su ofrenda gracias al cel de Luis Francisco Orcuela 908-880-4096 solo para los Estados Unidos con esta ofrenda con el esfuerzo de sus manos cosecharán de lo que han sembrado con generosidad para sus hogares pongamos el pan y el vino en el altar y caiga la misericordia de Dios sobre todas sus familias en este día especial caiga el perdón de Dios sobre sus vidas y sus familias amén el Señor me ha invitado a su altar a comer del pan y el vino de su mesa celestial alzando nuestras manos con todo el corazón por aquel que con su vida mis pecados perdonó alzando nuestras manos con todo el corazón por aquel que con su vida mis pecados perdonó bendito sea Señor Dios del universo por este pan y este vino fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos para que lo conviertas en el pan y en la bebida de salvación bendito seas por siempre Señor orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso recibe Señor las ofrendas que te presentamos en este día de la divina misericordia bendice a todos los que nos han apoyado en la restauración de tu santuario Señor y haz que renovados por la fe y el bautismo consigamos la eterna bienaventuranza por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este día de misericordia de Pascua en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó la muerte resucitándonos de vida eterna por esto con esta efusión de gozo en este día de misericordia te cantamos con los ángeles y arcángeles el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo tu Hijo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío te alabo y te bendigo te glorifico y te doy gracias del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración Señor mío y Dios mío te alabo te bendigo y te doy gracias porque eterna es tu misericordia este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en este día solemne de Pasco la fiesta de la divina misericordia día en que Cristo venció la muerte y nos hace partícipes de su vida inmortal con el Papa Francisco nuestro obispo Juan Vicente y todos los pastores que cuidan de tu pueblo de manera especial el Cardenal Luis José que hoy estará con nosotros en esta fiesta acuérdate también de los que han muerto en la esperanza de la resurrección de los que han muerto en tu misericordia por quienes oramos en esta Eucaristía admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de nuestro santuario ten misericordia de todas las personas que nos han ayudado en esta restauración que se cumpla la palabra de Dios las misericordias de Dios son nuevas cada mañana cada mañana serán nuevas para todos ustedes hermanos que nos han ayudado y así con María la Virgen Madre de Dios Madre de Misericordia San José su castísimo esposo los apóstoles y mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén el amor la misericordia de Dios ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dadnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre es Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén hermanos la paz del Señor esté siempre con vosotros recibo con gran cariño la paz que ustedes me envían en nombre de Cristo daos un abrazo de paz con la misericordia de Dios hermanos aquí está Cristo el Hijo de Dios vivo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarte este es el día en que actúa el Señor Aleluya sea nuestra alegría y nuestro gozo Aleluya comunión espiritual te pido Señor por todos los que nos acompañan en esta solemnidad de Pascua en esta fiesta de la divina misericordia llena sus vidas de misericordia y de gloria la comunión que haré con tu cuerpo y con tu sangre no sean para mí un motivo de juicio y condenación sino que por tu bondad me he sido amplia defensa de mi alma y de mi cuerpo y sea siempre para mí para mis hermanos el alimento que sana el alimento que libera el alimento que redime el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna Amén Amén una de nuestras más grandes alegrías es que somos iglesia y podemos celebrarlo hoy por estos medios virtuales aquí en la Santa Misa así de que te voy a invitar a que cantes con todo tu corazón toda tu fe a que alabemos juntos al Señor por eso porque somos hermanos porque somos iglesia un, dos, tres y a edificar la iglesia a edificar la iglesia a edificar la iglesia del Señor hermano ven ayúdame hermana ven ayúdame a edificar la iglesia del Señor yo soy la iglesia tú eres la iglesia somos la iglesia del Señor hermano ven ayúdame hermana ven ayúdame a edificar la iglesia del Señor los niños son la iglesia los grandes son la iglesia somos la iglesia del Señor Jesús hermano ven ayúdame hermana ven ayúdame a edificar la iglesia del Señor escucha esto porque Jesús nos amó su vida entregó quiero alabarle quiero cantarle con todo el corazón alza las manos si tú crees en Dios pero esto va muy en serio allá donde estás levanta tus manos y demos gracias a Dios porque somos iglesia demos gracias al creador de la vida por regalarnos esta santa misa alabémoslo diciendo alza las manos si tú crees en Dios grita fuerte si tú crees en Dios somos la iglesia del Señor y en ella cantamos con mucho amor escucha bien hermano lo que vengo a pregonarte que sea de Jesucristo vamos a edificar hermano ven ayúdame hermana ven ayúdame a edificar la iglesia del Señor los ricos son la iglesia somos la iglesia del Señor hermano ven ayúdame hermana ven ayúdame a edificar la iglesia del Señor los ricos son la iglesia los pobres son la iglesia somos la iglesia del Señor hermano ven ayúdame hermana ven ayúdame a edificar la iglesia del Señor vamos con esto alza las manos si tú estás gozando alza las manos si estás alabando es el espíritu que está descendiendo alza las manos si lo estás sintiendo hermano ven ayúdame hermana ven ayúdame a edificar la iglesia del Señor oremos concédenos Dios Todopoderoso que la fuerza del sacramento pascual que hemos recibido persevere siempre en nosotros por Jesucristo nuestro Señor amo avisos parroquiales quiero agradecer a todos los amigos del canal TV Familia por ser benefactores por apoyar con su ofrenda para que el canal siga llevando este mensaje a tantas familias en el mundo gracias de corazón a todos los que nos apoyan en el santuario estamos restaurando el santuario a las comunidades que me invitan las comunidades que me han invitado también y que quieren ayudar en la restauración del santuario quiero de manera especial las personas que van a pasar en este momento en el scroll son todas las personas que a través del cel 908 880 4096 han hecho llegar su ofrenda aquí están les pediría leanlos y lo vamos a repetir el próximo domingo que es 14 14 día del Señor de los Milagros que hermoso 14 de abril también vamos a repetir todas las personas y las personas que esta semana nos ayudan quiero recordarles que se conecten por el canal de YouTube toquen la campanita díganle a los nietos para que les lleguen todos los mensajes que a través del canal les hacemos llegar las personas que quieran el kit de la semana santa en diferentes lugares ya estamos empezando tengan la paciencia de hacer los envíos están llegando los envíos el sirio santo que estuvo allí el jueves viernes santo en esta vigilia pascual les quiero recordar en el municipio de la calera este sábado este sábado 13 de abril estaré en la calera en el coliseo de la calera vamos a apoyar esta obra maravillosa que está haciendo mi hermano el padre Wilson también restaurando su parroquia tantos sacerdotes que están trabajando todos por sus comunidades parroquiales les agradezco la invitación y allí estaré en la calera este 13 de abril y recordarles que ya quedan muy poquitos espacios ya son pocos los espacios prácticamente está cerrado el cupo de la peregrinación que voy a tener desde el 15 de mayo a todos los lugares de donde apareció nuestra madre del cielo en fátima en la ridubac parís llegaremos hasta en yugor y ya les he dado y han recibido toda la información si alguien está interesado puede llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla le recuerdo hoy tendremos a nuestro cardenal a las 5 de la tarde estará presidiendo nuestra celebración si están en casa pueden inclinar la cabeza para recibir la bendición el Señor esté con vosotros que Dios los bendiga en este día solemne de la divina misericordia de Pascua los libre de todo pecado amén y el que los redimió por la resurrección de Jesucristo hoy les dé las riquezas del cielo a sus vidas y a sus familias y al terminar estos días de la pasión del Señor hemos celebrado con gozo esta Pascua el Señor les conceda ahora estar alegres con el gozo de la Pascua amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre recuerden los quiero con toda mi alma y con el Padre Ale los queremos mucho pero mucho es muchísimo podéis permanecer en paz Aleluya Aleluya Demos gracias a Dios Aleluya Aleluya Feliz día de la Divina Misericordia hoy nuestro Cardenal estará con nosotros a las 5 los espero con gran cariño feliz semana para todos dulce madre no te alejes tu vista de mi no apartes ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes y ya que me proteges tanto como verdadera madre haz que me bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo tú no necesitas permiso entra a tu casa mi vida es tu casa limpiala tomala sanala bendicela liberala llenala habítala haz tu morada en mi en mi llenala que